Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Rodríguez, soy el director de una película que se llama Jaime, es un cortometraje que está en competición en la sección documental. Muy feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación al festival y un saludo a todo el mundo en Valladolid. Gracias por ver el video.